... Buenos días, mister. Después de llevar dos meses y medio casi trabajando con Cristiano Ronaldo, le quería preguntar, ¿qué es lo que más le ha sorprendido, no tanto en el campo, sino fuera del campo? ¿Los entrenamientos, en el vestuario, en el trato con él? ¿De Cristiano? ¿En lo íntimo o más? Bueno, oye, yo no... Lo íntimo no sé, más. Porque no me gusta controlar... ...la vida privada. He dicho muchas veces, Cristiano es un profesional fantástico, tiene mucha concentración en el entrenamiento, pero no solo en el entrenamiento. Antes el entrenamiento se prepara bien, después el entrenamiento trabaja para una buena recuperación. Es un muy buen ejemplo por todos los otros, por los jóvenes que tenemos, de mirar a un jugador con si tanta calidad y si tanta profesionalidad. Lo íntimo, no sé, creo que no soy la persona más adepta para responder. Cristina Rubio, para el diario Marca. Quería saber, con la llegada de Bale, ¿va a seguir siendo Cristiano quien lance las faltas o habrá alternancia entre uno y el otro? No, no creo que es una alternancia. Cristiano creo que tiene una gran calidad, la habilidad del primero. Después también Bell creo que puede tirar de vez en cuando. Tenemos también Di María que tiene mucha calidad en las faltas centrales. Entonces, naturalmente Cristiano será el primero y después los otros. ¿Qué tal? Buenos días, míster. Mario Torrejón de la cadena SER. Quería preguntarle si le preocupa un poco que el equipo no juegue como usted quiere, que tenga más la pelota, la posesión, que toque, y si mañana tenía pensado hacer algún cambio en el centro del campo, si dar algún refresco. No, creo que en general soy contento. Estamos intentando jugar de manera un poquito diferente, pero creo que lo más importante es tener una idea. Creo que la idea de luego la tenemos y naturalmente necesitamos mejorarla, esta idea, que es una idea naturalmente de control de luego con la posesión, pero una posesión eficaz. Eficaz significa buscar una solución ofensiva rápida, porque solamente la posesión es una arma para ayudar al equipo contrario a posicionarse a defender mejor. Entonces, necesitamos hacer una posesión rápida, a buscar una solución ofensiva positiva. Es fácil de confundir una posesión eficaz con un contraataque, porque tenemos jugadores con una cualidad impresionante en el contraataque, pero también tenemos jugadores con una gran habilidad de atacar la profundidad, como Cristiano, como Karim, como Bale, lo mismo. Y necesitamos que haya esta cualidad de conservarla. ¿Conservarla? Ok. José. Buenas tardes, José Luis Sánchez de la Sexta. Me gustaría saber, ¿qué le aporta Illa Ramendi? ¿Qué valoración hace de su juego? Ya ha tenido la oportunidad de hacer titula en Villarreal el otro día, en Estambul, 20 minutos. ¿Qué le aporta al juego? ¿Qué le ve para...? Es un jugador que tiene mucha... Táticamente muy, muy bueno, tiene habilidad a posicionarse bien, defensivamente, sobre todo, dona equilibrio al equipo. También con el balón, tiene una jugada muy clara, sobre todo entra en las líneas contrarias. Creo que esta es la cualidad de ayer. ¿Qué tal? Buenos días, Antón Meana, Radiomarca. Buenos días. En los últimos 20 días le han fichado a un futbolista por 100 millones de euros y han renovado a otro pagándole una barbaridad al año. ¿Eso a usted le presiona más o no cambia la presión para ser campeón de Liga y campeón de Champions? Creo que tengo menos presión porque saber que puedo utilizar jugadores tan buenos como Bale, como Cristiano, significa para un entrenador de hacer mejor, de tener más posibilidad de hacer un buen trabajo. Y por esto la presión no es más, es menos. Fernando Santamaría, para el diario ASS. Quería saber qué le pasa a Sergio Ramos, que en los dos últimos entrenamientos no ha participado y si podría entrar Barán en la convocatoria. Sergio Ramos, después del partido de Istambul, estaba un poquito cansado. Hemos preferido recuperarlo, tenerlo en el gimnasio, hacer un trabajo individual. No es en una condición optimal, pero no tiene un problema particular. Mañana será convocado. No sé si... No creo que va a jugar, pero seguramente es disponible. Chao. Ah, chao. ¿Y Barán? ¿Le había pedido? Barán no es disponible por el partido de mañana, pero esta semana empezó a entrenar con el equipo, está muy bien. Creo que la próxima semana, no sé si será por el partido de Elche o por el partido contra Atlético, será disponible, puede jugar. Y lo mismo es por Cuentrao y por Marcelo, que la próxima semana serán con el grupo a entrenarse. ¿Y si le parece normal que lleve tanto tiempo sin reaparecer? No, no, es absolutamente normal. Hemos tenido este problema, porque creo que cuando llegó al equipo nacional, del equipo nacional ha tenido este problema con el equipo, hemos retardado el programa de trabajo. Como ahora, está bien, está motivado, está contento. Entonces, como he dicho, la próxima semana empiezo a trabajar con el grupo y yo pienso que miércoles contra Elche puede jugar. Buenos días, Carlota Velasco de Antena 3. Yo quería preguntarle cómo se encuentra Iker Casillas después del golpe del otro día. Ayer le vimos entrenando en el gimnasio. ¿Y cuándo estará disponible? Gracias. Iker ha tenido este golpe, ha tenido mala suerte, pero, afortunadamente, no es un problema muy grave. Tiene cuatro días, cinco días donde no puede entrenarse. Después empieza a entrenarse normalmente. No es disponible para mañana, pero espero que la próxima semana va a ser disponible. Hola, José Aguado de La Razón. ¿Nos queréis saber si tiene ya claros los dos mediocentros que van a ser titulares? No, mañana no tengo alguna duda. Voy a decidir mañana. Bueno, el juego del equipo no cambia. Es solamente para ver si la condición es buena, porque tenemos jugadores que han jugado mucho y en este momento son solamente cambios para evitar lesiones. El momento es muy importante para nosotros. Evitar lesiones significa tener más opciones de jugadores disponibles. Esto no es una rotación, es una rotación solamente para evitar problemas. Alberto Navarro, en directo para RealMadel.com. Yo quería saber cómo afronta el equipo el partido de mañana contra el Getafe. Yo creo que, como siempre, mañana creo que podemos hacer un partido más intenso, sobre todo al principio, o de luego. Creo que los últimos partidos, el principio del partido no fue con tan intensidad, y creo que mañana tenemos la posibilidad de jugar más intenso, con más agresividad, sobre todo al principio. No fue tan bueno el principio del juego contra Vila Real, no fue tan bueno el principio contra Galatasaray. Mañana tenemos que mejorar estos aspectos, sobre todo. Hola, Alberto Piñero de Goal. Le hemos preguntado por Illa Ramendi qué le aporta al equipo, yo quería preguntarle también por Kedira, qué es lo que usted cree que le aporta al equipo, qué es lo que más le gusta de él cuando está jugando. Es un jugador, es un jugador que tiene mucha experiencia, primero, tácticamente bueno, no tiene una calidad técnica fantástica, pero es un buen jugador, juega muy simple, y sobre todo es un jugador que tiene carácter, personalidad, y trabaja por 90 minutos, con mucha intensidad. Hola, buenos días, Eleonora Llovio de Terra. Varán lleva lesionado desde mayo, siempre estamos escuchando que está mejorando, que la semana siguiente volverá. Quería saber cuánto calculas que podrá estar ya para jugar 90 minutos. Ah, he dicho que... hemos hecho con él un trabajo para evitar problemas, y por esto el trabajo fue un trabajo largo, en el senso que hemos trabajado mucho individualmente para proteger a él de problemas en el futuro. Y cuando empieza a jugar, puede jugar 90 minutos. Yo creo que ahora está muy bien, entrena con el equipo, hace todo el trabajo, todos los cambios de dirección, todo es bueno cuando... el staff dice que es listo, puede jugar 90 minutos. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola, Rubín Delorme, de Canal Plus de Francia. Aparte de Beckham, históricamente los ingleses tenían problemas para adaptarse a la Liga Española o al Real Madrid. En el caso de Bale, ¿cómo se adapta el jugador a su nuevo club y a la vida en general en España? Primero, no es inglés, es galés, entonces no tiene problema. No, es verdad, porque la experiencia de muchos jugadores que han trabajado fuera de Inglaterra no fue tan buena. Yo me recuerdo a Ian Rush, que es un fantástico jugador, llegó a Juventus y no ha hecho buenas temporadas. Creo que Beckham no tiene problema, porque como carácter es muy tranquilo. Llegó el equipo, se siente muy bien con los otros, veo una muy buena relación con los otros compañeros, y creo que no tiene ningún problema. Última pregunta. Hola, Carlos, Rafael Molina, El Confidencial. Hablabas antes de que el equipo quiere dominar más, de que la idea es dominar más con la posesión del balón. ¿Es cuestión de tiempo, de que el equipo asuma los automatismos propios de ese sistema de juego, o es cuestión de cambiar la mentalidad de muchos jugadores que durante tantos años han usado más el contragolpe que el dominio del juego? No, no, creo que es un problema de mentalidad. Estos jugadores son campeones, tengan mucha experiencia, tengan cualidad, tengan carácter. No es un problema seguramente de mentalidad. Creo que es solo un problema de buscar más automatismo en el juego, y más combinaciones, es combinaciones más rápidas, es solo un problema de tiempo, y nada más. Pero, como he dicho, creo que tenemos que utilizar, jugar utilizando la calidad de estos jugadores. Y también, la velocidad de Ronaldo puede ser que de vez en cuando cambiar un contragolpe, un posesión o un ataque de la profundidad con un contragolpe. Yo no digo que yo soy italiano, es que creo que el contragolpe es una muy buena solución para atacar. No es el objetivo de Real Madrid, de jugar, es de controlar el juego, pero no solamente con un posesión, pero con un posesión que sea eficaz. Si buscamos la solución después de tres pases, no necesitamos perder tiempo para el ataque. No necesitamos hacer 30 pases antes de buscar una solución. Si buscamos la solución después de tres pases, necesitamos ser listos para buscarla rápida, porque más rápida la busca y más fácil es de atacar. Muchas gracias.